Ay, en el corcel de mi canto Que retoce en los portones Regresó un cimarronero Sobrado de condiciones Soy el mismo Nelson Díaz Que recorrió las naciones De Colombia y Venezuela Obteniendo galardones En los grandes festivales De distintas poblaciones Mostrando por todo el llano Impecables actuaciones Tal vez por ese motivo Me plasmen los corazones De la gente que me ha visto Recibiendo las menciones Que le otorgan al que triunfa En medio de campeones Gracias a Dios que me cubre A diario de bendiciones A él elevo mis plegarias Y mis grasas oraciones Pa' seguir con rectitud Subiendo los escalones Que me llevan a la cima Donde el éxito se impone Por esos remigios rojas Tome sin complicaciones Y a la montura que traigo Le apreté bien los arciones Y la soja de mi canto Aún aguanta los templones Pa' enlazar el cimarrón Que habita en estos rincones Yo le prometí a la michada Que entre mis obligaciones Está llevar ese toro Por todas sus fundaciones Pa' que conozcan su raza Las nuevas generaciones Arpa, arpa, Torotope Amala ya una pareja Como mi viejita Adela Pa' bailar este joropo Hasta reventar la suela ¡Upa! Ay, mientras el llano Lo enmarque el manto A los nubarrones Mi voz se planta en el arpa Igual a los botalones De Alcornoco y de Sarrapio Que no se le ven tallones Como ser el triunfador Esas son mis intenciones Voy a seguir trasegando Con esas aspiraciones Pa' que yo palca sanare Todo el público pregone Que llegó a este gran evento Causándoles impresiones Este creyó bichadense Con callos en los talones De andar a patas peladas Machucando los terrones A orilla de los esteros Donde huelan los garzones El mismo plato que un día Se entrenó con los patrones Del gremio festivalero Pa' no sufrir decepciones Y hoy que ustedes me respaldan Sé que son los querendones De los brazos que matizo Lleno de motivaciones Colegas participantes Oigan mis explicaciones Quiero que prendan la hoguera Y le aticen los tizones Pa' entregarles remarcao A extranjeros y anfitriones El toro que han enlazao En distintas ocasiones Para después titularme Cimarron de cimarrones Cimarron de cimera Cimarron de cimera Cimarron de cimera Cimarron de cimera Cimarron de cimera